Póngame en el wall tres cositas para bajar con mis invitados. A ver, primero, Carolina Toá espera que reacción de la oposición sobre la reforma sea más bien expresión del shock de la derrota, o sea que están actuando rápido porque todavía estarían choqueados. La respuesta de la oposición, uy, pero salieron todos, salga usted del shock. La oposición critica dichos de Toá por acuerdos post-17. De ahí le piden enfocarse en seguridad. Y el regreso, ¿qué más tenemos? Lindo su show. Paulina Boanoich, mi senadora favorita. Paulina Boanoich y posible candidatura presidencial, ay, mamá mía, de Michelle Bachelet. Si la presidenta llegara a ser candidata, no veo cuál sería el problema. A la vuelta, liderazgos en la izquierda y liderazgos en la derecha. Y acuerdos, que es lo que quiere la gente, acuerdos rápidos para avanzar. Antes de seguir con el tema de los liderazgos, Camila, la actitud de Carolina Toá, el del shock, salgan del shock, esperemos que estas respuestas sean producto de estas horas que han estado viviendo. Tú estuviste con ella la semana pasada, ¿qué te parece? Mira, también me iba a quedar con otra entrevista que dio hace poquito diciendo que ella era una persona que cometía errores. Y aquí quiero ser bien sincera. Yo creo que lo que sucedió conmigo y que quién sabe con cuántas otras personas más, fue porque me miró en menos. Ella creyó que yo era poca cosa, cuando en verdad lo que estaba haciendo era mirar en menos a las personas. Yo tengo un cargo de elección popular y represento personas en una comuna. Ella es una ministra de Estado y eso no es un privilegio, es una responsabilidad. Hoy día vemos cosas que están pasando y que de verdad son graves. Ella dice que comete errores. Yo te voy a decir cuáles, por ejemplo, son los errores graves que creo que ha cometido. O no encontramos grave acaso que en un punto de prensa, en donde está hablando de un secuestro, cuente que van a pagar plata para poder salvar o liberar a esta persona. ¿Sabes cuántas balaceras han habido en este último tiempo? Y ella habla de shock, ella habla de show. A mí, la verdad, no me parece, no me parece el trato que le está dando a ciudadanos y ciudadanas de bien, que hoy día están esperando de una ministra del interior decisiones para poder seguir con vida. Es así de extremo. Ella te escribió, te llamó, te pidió disculpas personales, porque ella metió un tweet pidiendo disculpas. A mí me llamaron mi familia, digamos, para decirme que me había pedido disculpas por Twitter. Yo en ningún momento recibí ningún llamado telefónico, a mí nadie me dijo nada tampoco en el momento. Y lo comento porque me lo preguntaron varias veces. Ahora insisto, yo la verdad es que creo que las disculpas no tienen que ser hacia mí, tienen que ser hacia todas las personas que a diario están siendo víctimas de la delincuencia, que tienen coartados completamente sus libertades en sus propias casas. O sea, yo esto de verdad, Gonzalo, lo vivo todos los días. A mí me llaman de manera permanente. El día de ayer estuve en unos blogs que no voy a decir el lugar, y la misma gente te dice, yo tengo un temor tan grande por mis hijos, por mí, de salir, quiero vender el departamento. ¿Quién me lo va a comprar? O sea, ¿tú crees que a lo mejor la ministra del Interior no sabe lo que está sucediendo y en qué lugares está sucediendo? Yo te puedo decir dónde está pasando todo. En Renca lo viven a diario vecinos y vecinas. Los paraderos, yo le conté de un paradero de micro, las margaritas con Puerto Mon y lo voy a seguir diciendo, en ese paradero desde las 6 de la mañana están asaltando a los vecinos y a las vecinas. Entonces creo que hoy día esto es reflejo de la indolencia que tiene. Ella te toma el brazo y te dice, ¿cómo te dice ella? Ella me toma, yo bajo el celular y me toma el brazo para salir hacia el otro lugar, digamos, hacia como a mi espalda y me dice que show más patético, weona, y se ríe, se ríe. Y yo ahí le dije, y ahí reconozco haber estado a lo mejor un poco tenso, y le dije, salió en vivo, qué bonito te salió. Y la verdad es que yo no sé qué hubiese sucedido. Mira, yo lo que quería era transmitir lo que a mí me llega todos los días. Hay personas que han dicho que esto, sí, efectivamente fue un show, o que yo, ¿cómo se dice? Como que incité a la, como que la provoqué, la provoqué, perdón, pero qué más provocación que lo que están viviendo los vecinos todos los días. Eso es una provocación. Igual yo vi en el live lo que estaba haciendo la relación y le estaba hablando re bien, digamos, o sea, ministra, ¿cómo está? Le quiero decir esto. Nosotras no nos conocemos, yo me presenté. ¿Te hiciste un PCR o no? Por el encuentro ahí. No, yo no me hice ningún PCR, el protocolo dice que si me siento bien no tengo para qué hacerme PCR. Marco Antonio pregunta sobre las declaraciones de la ministra Toá, que dice, reacción de la oposición sobre la reforma sea más bien expresión del shock. Sí. Con esa frase. Yo creo que, lo que está diciendo Karen Toá, yo creo que lo que están diciendo ellos es porque están en shock y tienen que recapacitar un poquito. ¿Es posible, después de esta declaración, sentarse a conversar? Es que estamos a menos de 48 horas del resultado del plebiscito. Y si algo no puede, qué error no puede cometer el gobierno es pasarse 5, 10, 20 pueblos, la interpretación del resultado. Ahora es el momento... ¿Se están pasando de pueblo? El presidente habló el domingo. ¿Se están pasando de pueblo? Cuando yo digo que la oposición entró en shock, ¿cómo puedo pretender hacerme partícipe del discurso del presidente el domingo en que llama que ahora llegó el momento de cerrar este ciclo y construir acuerdos? No puedo comenzar diciendo, ustedes están en shock. Los voy a esperar que salgan del shock para que concordemos. Seguridad ciudadana, previsión, salud. Que de nuevo, se viene una tremenda crisis. Pero yo me creo... A mí me parece que hay que cambiar el tono. Congelame, congelame un poquito. Carolina, tú eres de su partido. La semana pasada tuvo cruce con Camila. ¿Qué te pareció lo que pasó con Camila? Es que yo creo que aquellos que son del socialismo democrático, que tienen este gobierno en sus hombros... Están muy estresados. Pero están estresados, pero hay que hacer un doble esfuerzo de templanza, de diálogo, de serenidad. ¿Se equivocó con la ministra? Se equivocó, pero además hay una frase... Con Camila, con Camila. Ella lo reconoció. Es que él lo reconoció. Se pidió disculpas inmediatamente. Sí. Porque se equivocó, porque no le puedo decir... Patético tu show. Hueona. Yo creo que aquí hay una frase que hay que destacar y con esto termino. Ojo con la bajada de título. Pero ojo con esta bajada de título. Dice... A ver... Evaluación muy crítica de lo que fue el proceso anterior. Su sector. Bueno, yo creo que de eso falta. Yo soy de los que dijimos, fue un error mayor el haber apoyado el apruebo en el proceso anterior. Sí, por supuesto. Por distintas razones. Profundicemos la autocrítica. Yo creo que falta. Si lo está diciendo, me parece muy bien, de parte de Carolina Tobá, ministra del Interior de la República de Chile. Pero yo creo que a 48 horas hay que tranquilizarse, aprovechar estas semanas de verano, de planificar un 2025 de acuerdos, de enfrentar finalmente, ojo, lo que quiere la gente. Franco estará completamente de acuerdo conmigo. Y muchos de ustedes. Delincuencia, salud, educación, seguridad ciudadana, crecimiento económico y equidad, es lo que tenemos que dedicar antes de la elección del próximo año. Pancho Rego, ¿de qué shock habla la ministra? Yo a la ministra, y sobre todo a Marco, que también es del mismo partido que la ministra, le quiero decir que nosotros, desde la autocrítica que teníamos que hacer desde la favor, sí cometimos un error. Que fue transformar esta elección en un plebiscito hacia el gobierno. Y nos equivocamos en el diagnóstico. Y perdimos por lo mismo. Entonces, es que reconocernos que te equivocaste. Al reconocer que era un plebiscito para el gobierno, el gobierno, lógicamente, cuando gana, porque el gobierno iba a poner en contra, el gobierno se empodera. Pancho, ¿te puedo hacer una pregunta, Pancho? ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque estaban todos los de este sector, digamos, los que estaban en la favor, haciendo un plebiscito al gobierno. Sí. Nadie en algún momento, de toda la gente que uno escuchaba, que decía, no, Boric, vota a favor, usted vota en contra, y los chiquitos. Nadie en algún momento dijo, quizás esto no es bueno, prefiero desmarcarme un poquito, vamos por otro lado. Que se joda. No. A ver, es más, yo creo que si sacamos la votación que sacamos, fue principalmente porque transformamos esta elección en un plebiscito al gobierno. Y este voto es un voto, en gran parte, de castigo a Gabriel Boric. Ah, usted dice que fue una buena estrategia. Yo estoy convencido de eso, sí. Es más. Lo que hablo serio, Pancho, porque... Ha gustado, yo creo que la estrategia que adoptamos en ese momento, de plebiscitar al gobierno, fue lo que nos permitió elevarnos la encuesta. Sí. Sí. Te soy sincero. A mí no me gusta esa política de andar mintiendo después de las elecciones. Tomamos una decisión, no logramos llegar al objetivo, que era ganar con la opción de la favor. Nos permitió, en el intertanto, remontar en la encuesta, porque sabíamos que la evaluación del presidente de la República era mala. Sí, compadre, fue una decisión política. Y cuando tú tomas decisiones políticas, te haces cargo de tus decisiones políticas. Y no andáis cantinfriando como lo hacen los políticos del Frente Amplio, porque no son cabros chicos, son viejos peludos ya. Y cuando hay un viejito peludo como yo, un viejito peludo, te haces cargo de lo que hacían política. Entonces, yo quiero partir reconociendo eso. Y después, cuando yo reconozco eso, paso el segundo paso. Y el segundo paso es decir, como yo puse sobre la agenda que esto era un plebiscito al gobierno, el gobierno ganó, perdió. Me ganó, pues compadre. Porque ganó la opción del gobierno que era en contra. ¿Qué pasa con el gobierno? Se empodera, pues compadre. Y te la tira de vuelta. ¿Y con qué te la tira de vuelta? Bueno, las reformas que yo quiero meter son tributarias, son dimensiones, y acá en la oposición la gobernadora tiene que conversar. Te la dio vuelta. Te la dio vuelta. Y ahora la ciudadanía estará esperando que la oposición llegue a acuerdos. Es que es súper claro. La ciudadanía lo que quiere es mejorar las condiciones. Lo que yo le voy a decir al gobierno desde mi punto es que, gobierno, tus reformas son malas. Así de simple. O sea, convénceme de que son buenas y si son buenas yo te pongo los votos. Porque cuando tus reformas son buenas, los votos en Estado. Siempre en seguridad los votos en Estado. El problema de este gobierno es que, por un lado, me mienten con, por ejemplo, informes de recaudación tributaria que los presenta el mismo Mario Marcel refiriéndose al 5% de las empresas que pagan impuestos y dejando de lado el 95% de las grandes empresas que son las que te pagan la primera categoría es una cuestión pero descabellada. Franco se ríe porque dice que economista es algo tan poco serio como este ministro. O si quiero mejorar las pensiones convénceme de que tu propuesta es mejor. Porque cuando Gustavo me dice a mí que acá lo que necesitamos es meter puntos a solidaridad él me tiene que decir por qué y me tiene que acreditar con números de por qué eso es mejor. Y cuando él me saca una crítica política yo se la banco porque él me dice a ustedes en 1980 prometieron que la tasa de reemplazo iba a ser del 100%. Eso me dijiste, ¿no? Sí. ¿Lo hicimos? No. ¿Fue verdad o mentira? ¿Fue mentira? Fue mal calcular. Gustavo, espera, te la estoy cediendo ¿para qué te metís? Aprende a guardar silencio cuando te están dando un punto. Tranquilo, tranquilo. No, no, si después me hace... Si después te puede ser un diálogo también. No hay problema. Entonces déjeme terminar el punto y yo se la tiro. Estoy de acuerdo, Gustavo. En ese momento se prometió un reemplazo de la tasa del 100%. ¿Se cumple esa tasa de reemplazo? No, no. No se cumple. No llegamos. ¿Por qué? Porque la calculamos mal. Tú vas a bajar la tasa de cotización de un 20% a un 10% y esperaste tener la misma tasa en el plazo como que los números no te dan, ¿no? No, no. Entonces, di la verdad. Digan la verdad. Si eso es lo que a mí más me calienta en política. Que no dices la verdad. Pero, mancho, toda la clase política dice vamos a mejorar la educación. Llevamos 20 años en este desastre. Y peor. 20 años y peor. Vamos a mejorar la salud. Mira las listas de espera. Vamos a mejorar la economía. Mira el desastre. Entonces la gente tampoco le crea a la clase política. ¿Qué dijo mi ley? Sangre, sudor y lágrimas. Y no hay plata. Yo no hago promesas falsas porque no hay plata. Y no hay plata. Aprendamos un poquito. Aprendamos un poquito. Aguantemos un poquito. Aguantemos un poquito. Aquí dice Cecilia y voy contigo franco sobre los liderazgos. Si tú estás de acuerdo con la frase de Gonzalo Müller que aquí hay que negar todo. Porque a mí me parece que eso es trancar la pelota. Y está bien porque pensamos distinto. Pero trancar así la pelota es colocar una pausa en todo lo que hay que hacer para la gente. Me estás preguntando muy corto. ¿Reforma tributaria que busca subir impuestos? No. Ni un voto. ¿Un sistema de reparto donde el trabajador no detiene sus puntos adicionales de cotización? No. Ni un voto. Y es súper simple. Porque ninguna de las dos medidas son buenas. Le hacen daño a Chile. Le hacen daño a la clase media. Le hacen daño a los trabajadores. Le hacen daño a nuestro hijo. Le hacen daño a las pensiones del futuro. Le hacen daño a las arcas fiscales. Le hacen daño a los emprendedores. Le hacen daño al empleo formal. Cecilia, si tu idea es buena te lo voy a aplaudir. Pero tu idea es mala. Subir los tributos a los que ganan más, ¿no? Es que a mí me llama la atención a los argumentos de Francisco y en general de la derecha. A mí me llama mucho la atención. A ver, mutéamelo a todos porque están hablando todos. A ver. Gustavo, hoy voy con Franco. A mí me llama la atención generalmente los argumentos de la derecha. Cuando se hacen reformas que implican subir los impuestos es nunca. Siempre la reforma va a ser mala. Pero resulta que cuando se ha solicitado reformar y se va a meter una reforma en ese sentido y yo espero que la voten a favor de mayores sanciones para la ilusión de mayores sanciones para la evasión y levantamiento del secreto bancario porque eso tiene dado que siempre hablan de narcotráfico y hablan de delincuencia el levantamiento del secreto bancario tiene directa relación con perseguir la ruta del dinero que es la idea. Gustavo, un fiscal puede pedir un levantamiento secreto bancario un imputado y te lo levantan al tiro. Pero mira, ¿por qué entonces la derecha cuando están solicitas y está de acuerdo? Déjame terminar. Pero déjame terminar. ¿Puedo terminar o no? Pero Pancho, ¿puedo terminar? Por supuesto. Gracias. Lo único que yo quiero decir es que la derecha siempre está a favor del control preventivo de identidad. Controlen a todos los que quieran. Pero cuando el Estado en función de investigaciones, de delitos, de narcotráfico, de esquemas de defraudación están en contra del secreto bancario. Pero si siempre no es que un abogado no lo sepa. Es que no es que un fiscal puede ir a tribunales y pedirle al tribunal que abra la cuenta como lo hizo Miguel Crippi, perdón, como lo hizo Don Carlos Contrera. Mira, yo entiendo que lo hizo todo el mismo tiempo. Una cosa es lo que dice Gustavo Lorca del secreto bancario. El secreto bancario un fiscal pide, lo levanta y el banco te entrega toda la información en medio de un mundo. No es así. Gustavo Lorca. Es así porque a mí yo lo voy a decir porque a mí a mí me han hecho el levantamiento del secreto bancario. Por eso te lo digo. Es así. Segundo. La unidad de análisis financiero. Segundo. Análisis financiero que no llevan todas las cosas en las que le llaman al banco y listo. Segundo. Lo que no me parece es que el Estado se puede meter a las cuentas de todo el mundo. A pito de nada. Eso no puede ser. Pero a ver. Con el requisito no puede ser. Mira, pero Gonzalo, el Servicio Impuesto Interno está llevando a cabo una investigación una investigación respecto de la evasión tributaria o de la subdeclaración de impuestos de más de 19.000 contribuyentes los que ganan más dinero en este país. Eso es falso. No, no es ley. Pero deja. Ley 21.453 toda transacción superior a 1.050 lo que le estoy diciendo tiene que ser informada a la institución del mercado financiero. es que una de las grandes trabas que se reconoce en la investigación están hablando todo al mismo tiempo muchachos. A ver. Están hablando todo al mismo tiempo. Yo personalmente creo que el Estado no puede llegar y meterse a las cuentas de las personas por ningún motivo. Por ningún motivo. Gonzalo, no se trata del levantamiento del secreto bancario en todas las situaciones y en todas las hipótesis. Se trata de aquellas hipótesis que tienen que ver con investigaciones específicas. Uno de los grandes problemas que los fiscales tienen con los bancos es que se demoran muchísimo en que se levanten. Pero bueno, pero no importa ver la trazabilidad en los movimientos. Pero el problema a veces es un tema de oportunidad. Franco Marisi, mira, el secreto bancario es sumamente importante. A usted se lo ha levantado me imagino. No, y no lo sé, nunca me ha llegado nada así. ¿Qué país podemos hablar? Uruguay. Todos hablan de Uruguay. País. Sobre todo a gente. Y ahí está Pepe Mojica. Se están cambiando todos para allá. En Uruguay existe el secreto bancario. Mojica dejó de ser presidente hace rato. Pero tiene una influencia así. Ya, ya, por favor. Pero déjame, déjame. Dale. Nosotros queremos, por ejemplo, una ley de bancos libres en el norte de Chile y en el sur también a la usanza de Uruguay. Cualquiera de ustedes que están acá pueden abrir una cuenta en Uruguay sin ningún problema. Nadie me puede decir que en Uruguay se lava plata, hay tráfico, etc. Es un ejemplo de banca. Chile es un ejemplo de banca. Levantar el secreto bancario sería tamaña, estupidez. Pero cuál es el argumento franco? El argumento son la libertad de las personas y que si hay... Pero espérate, espérate. Déjame mirar. Y si queremos investigar, para eso están los tribunales, hombre. Para eso están los tribunales. Justamente el gran problema que hoy día tenemos con el levantamiento del secreto bancario es que los bancos no están tan solicitos en levantar... Lo hacen de inmediato. Imagínate, imagínate. Bueno, lo hacen de inmediato. Gonzalo, espérame. Hay una ley para que se van con un banco. Primero, hay una ley en particular, la 21.000... De verdad, a la gente, no a Gustavo, porque parece que Gustavo no la conoce, la ley 21.453, que es lo que obligas a los bancos ante transacciones que sean superiores a 1.500 UF. Estamos hablando algo así de 45, 47 millones de pesos. Tienen la obligación de informar a la Comisión del Mercado Financiero. Siempre que hay transacciones de compras de inmuebles, como decía Franco, compras de vehículos, activos fijos en general, siempre se informa. Y la segunda alternativa que tiene un fiscal es que siempre hay una investigación. Incluso cuando no está formalizada y se afectan derechos esenciales, se solicita autorización al juez de garantía, que es el que en primera instancia determina la aplicabilidad de las medidas que está solicitando el fiscal para, por ejemplo, levantar el secreto bancario. ¿Por qué, Gustavo? Porque está amparado en los derechos de garantía fundamentales de las personas como la privacidad. Si tú crees que es correcto que el Estado llegue y se mete en la cuenta de Cecilia porque simplemente se quiere meter, es lo mismo que llegue el Estado y se meta por la puerta de tu casa a la casa y a tu cama. No corresponde porque el Estado no está para eso. Para nada. El doctor, muchacha, a ver, doctor. ¡Viva la libertad, cabrón! Mira, yo creo que llegamos a un punto clave de lo que tenemos que hacer posplebiscito. Quedan dos años de gobierno en la práctica seis meses porque viene una elección municipal y después vamos a la presidencia. Yo no pillé confesados. Es lo que viene Orrego. Por lo tanto, por lo tanto, reformas posibles, una reforma tributaria, pacto fiscal. Pacto tributario, pacto fiscal. Si la derecha no le gusta y no van a poner sus votos para que se levante el secreto bancario, no se levanta el secreto bancario, pragmatismo. Lógico. Lógico. ¿Te imaginas que el PPD fuera parte del gobierno? ¿Te imaginas que el PPD fuera parte del gobierno? ¿Cómo se dirán las cosas distintas? Espera un poquito, Franco, corregimos un poco. No me dejan, no me dejan. Sigo con Marco Antonio. Sacheamos, perro, estamos hablando. Muchachos, muchachos, solo en evasión y ilusión el Estado pierde 20 mil millones de dólares anuales. ¿Estamos completando lo que hicimos? A eso iba. 20 mil. Vamos. Vamos a la ilusión y a la evasión. Lógico. Pero liguemos que esa cantidad de recursos que vamos a recaudar, ojalá en un acuerdo mayoritario en ambas cámaras, no me interrumpa, Orrego, no me interrumpa, Orrego, esté vinculado, pero te das cuenta. Por eso que no se puede avanzar. Amarilla, Orrego. No se puede avanzar. Amarilla, Orrego. Listo. Esa cantidad de recursos que se van a recaudar a objetivos de política social. Veamos la previsión. Si la derecha no está de acuerdo, ¿por qué no le gusta la solidaridad? Porque, muy bien, sentémonos a ver otra alternativa. Durante mucho tiempo lográbamos ponernos de acuerdo. Y yo le sumaría una segunda reforma donde sí hay acuerdos. ¿Cuál? Donde, en salud, a propósito de la crisis, hay un informe de los que yo formé parte, que va de la doctora Daza a el subsecretario Araos, que va del subsecretario Castillo de Piñera. Subsecretario Araos. De Boric. De Piñera a Boric. Sí. Personas que tenemos formación en políticas de salud y financiamiento. Hicimos 60 propuestas donde lo importante son 6. A propósito de la crisis. Esto no es ningún mérito. Hace 20 años que en Chile no hay reformas de la salud. Desde el gobierno de Lagos, el auge, el GES. Ahí están. Recojámoslas porque tienen un respaldo mayoritario de derecha e izquierda en el Senado y probablemente también en la Cámara. Por lo tanto, hay espacio de ponernos de acuerdo. ¿Pero quién lidera esto, Marco Antonio? ¿Dónde están los líderes? Lo tiene que liderar el gobierno. Lo tiene que liderar en este caso el ministro Marcel, la ministra de Salud. Y ahí falta liderazgo. Ustedes son gobierno. Y ahí falta liderazgo. Marco, ¿usted es gobierno? Lo que pasa es que si tú te pones con esa actitud o rego... Es que parece... Es que sabes lo que me pasa es que tú sabes muy bien cómo funciona el gobierno. Es que con esa actitud o rego no vamos a llegar a acuerdos. Gobierna, vos, compadre. Pero es que entiendes. Gobierna. Llegar a acuerdos al interior del gobierno no es fácil. Ya no son cabros chicos. Cuando hay obstrucción con esta actitud en el parlamento tampoco es fácil. Abre tu mente o rego. No, guarda los tuyos, compadre. Guadra los tuyos. Sentémonos a lograr acuerdos donde esa actitud es la misma que la del choque. Si pasa yo te eligieron. Mira. Hacen la pega. Tú cuadro. Nuestros parlamentarios y nuestros ministros tratan de hacer la pega. Trata de hacer la pega tú para que tengamos a ver. Muteame a los dos. Muteame a los dos. Muteame a los dos. Quiero escuchar. Quiero escuchar. Quiero escuchar, muchachos. Se están muteados, ¿cierto? El doctor. Psicólogo. Salubrista. Bloqueador profesional. ¿Cómo se hace para dialogar? A 48 horas del plebiscito realmente yo creo que hay que pensar en cómo construir y no declarar que van a obstruir. O sea, tenemos que hacer mucho más política pública y mucho menos política. Y yo insisto, yo creo que uno de los grandes problemas después de este plebiscito en horas, en días, es inmediatamente el discurso es cómo vamos a obstruir y no cómo vamos a construir. O sea, no hay ninguna autocrítica. Y quiero decir una cosa más, porque no he dicho nada. A mí me llama la atención. No hemos hablado nada de los 240 mil millones que se robaron estos contribuyentes, estos empresarios. no hemos hablado nada respecto a, en cierta medida, cómo vamos a responder a esto que hablan tanto que son las necesidades de las personas. Y realmente, en estos dos años que vienen, que como tú dices, son menos de dos años, realmente, hay que pensar en cómo hacer mejores políticas públicas. es muy interesante que incluso la oposición hoy en día se niega a propuestas que hizo el gobierno pasado respecto a cómo resolver el problema de las pensiones. Es muy interesante. Entonces, yo creo que, claro, el gobierno... José Peñera era 3 y 3. ¿Ah? Era 3 y 3, o no, Franco. 3 y 3. Pero sin PGEU. Sin juego. Para lo de la salud, realmente se necesitan políticas públicas serias porque tenemos serios problemas que se arrastran por muchísimos años y que no se han puesto en este gobierno. Yo creo que hay una responsabilidad necesaria en el otro lado. Usted le está pasando la responsabilidad acá. Y yo creo que hay que dejar de gritar, dejar de tirar M encima de la tela. Perdón, Gonzalo, pero a ver. Primero, yo creo que es bien importante para Gonzalo... Lo único que voy a decir... O está en shock. No, no, yo estoy en shock porque Gonzalo dice que hay que construir... Gonzalo dice que hay que construir acuerdos y da toda una parafernalia y sin embargo, él bloquea a las personas por pensamientos sin ni siquiera al que lo hayan ofendido. O sea, partamos por esa base. O sea, él no quiere conversar con nadie. Eso es lo que está clarísimo. Aquí hay una cosa súper importante. Hay dos mundos que son ideológicas... Perdona, yo no te he bloqueado. No te tengo bloqueado y yo no bloqueo a la gente a menos que alguien me ofenda. Pero tú me bloqueaste cuando yo nunca te he escrito. Eso demuestra una actitud patológica. Yo creo que vas a tener que ir al psicólogo porque tienes un problema. Pero si es psicólogo... Por eso, a otro, porque no le está funcionando su propia terapia. Probablemente estudió psicología para autoayudarse, con lo cual es imposible que ayude a otra persona. Partamos por ahí porque me parece patético y tremendamente decidor de alguien que llama al diálogo y que bloquea por deporte. O sea, perdóname, pero no. A ver, aquí hay dos mundos que vemos los problemas, por supuesto, pero vemos soluciones muy distintas. Evidentemente que uno puede colaborar en tanto haya posición de colaborar. El gobierno, insisto a los monos porfiados, el gobierno insiste en hacer lo mismo que hicieron aquí. Esto que hicieron aquí no solo lo escribieron, sino que el proceso fue matonesco. Nunca quisieron escuchar al del frente. Le hicieron bullying, así como niños de pre-kinder. Una cosa, pero realmente patética. Y así gobierna... No, no. Porque en este texto... Pero mira los whatsapps. A ver, espérate. Que se infiltraron. Gustavo, estoy hablando. Te callo, por favor. Yo quiero... Por favor, te pido respeto. Voy a terminar de hacer un argumento. Escúchame. Sé un poco más rigurosa. Aquí, no. Aquí hubo muchas cosas que la gente de derecha no nos gustaban y que estábamos dispuestos. Aquí no hay ningún guiño, ninguna norma que propuso la derecha y quedó aquí. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el gobierno... Bueno, por supuesto, está bien, pero el gobierno actúa de esa forma. El gobierno insiste en... A ver, cuando tuvo 3 y 3 en un momento, previo a la PGU, quisieron más. Y dale con insistir, no vamos a aceptar un impuesto al trabajo. Entendemos que tiene que haber más trabajo. La mejor política pública es el trabajo. Lógico. ¿Por qué razón lo hacemos? No porque seamos malas personas, porque creemos que eso es malo para el país. Una reforma tributaria, cuando tienes una economía deprimida, hay que ser absolutamente económicamente analfabeto, que por supuesto lo son. Nadie que entiende de economía es socialista. Súper simple. Es que eso no es verdad. Súper simple. No vamos a aceptarlo. Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores.